Bienvenidos a Pokémon Esmeralda Catlock, episodio número 6, si no me equivoco. Y bueno, vamos a continuar. Llevo unos días sin grabar porque estoy preparando un vídeo extremadamente guapo. Y bueno, voy a ir primero por aquí, como siempre. Tenemos polvo brillo. Bueno, no es nada del otro mundo, la verdad, pero es gratis, así que bien. Y eso, lo que digo, llevo unos días sin grabar porque estoy preparando un vídeo muy, muy guapo, que vais a tener seguramente subido mañana o pasado. Tiene algo que ver con sol y luna, como, bueno, supongo que supondréis ya. Será un vídeo muy currado, así que espero que cuando lo suba le deis ahí apoyo a tope, porque creo que os va a gustar mucho. Y bueno, ya veréis por qué me ha costado tanto hacerlo. Y venga, vamos a continuar sin más dilación, que tengo un poquito de ganas de ver qué pasa en este episodio. Seguramente vayamos a entrar en el gimnasio ya, porque estamos ahí en una situación en la cual hemos llegado a la ciudad ya. Tampoco creo que haya mucho más que hacer realmente por aquí. Hombre, un honor bol, muchas gracias. He venido a hablar un poco aquí con la gente porque sé que me dan cosillas, así que me viene casi bien. Y no lo he dicho, catástrofe al micro, siéntense y disfruten. Bien, bueno, estoy un poco acelerado hoy porque tengo muchas ganas de jugar, la verdad. Esta es una serie que subiéndola me lo paso extremadamente bien, porque cada episodio puede ser el último, la verdad. Y es como muy emocionante y eso siempre mola muchísimo. Venga, vamos a ver qué casitas más hay interesantes por aquí. Tenemos una tienda y quizá podría venirnos bien comprar alguna poción de cara al gimnasio. Lo único malo es eso, ¿no? Que tenemos pocos tokens ya. ¿Tú qué me cuentas? Esa expresión de decidida, esa manera de caminar, esos pokémontas bien entrenados, sin duda... Joder, vaya... Ah, vale, bien, wow. Vale, me ha dado mod 01, que es corte, ¿verdad? Sí, moco contiene corte. ¿Por qué me he aprendido? Medalla piedra. Vale, pues tengo que utilizar la medalla piedra, o sea, tengo que conseguir el gimnasio para poder utilizar corte, no está mal. Vale, también tendremos que ver a quién podemos enseñarle corte. Aquí tenemos el centro pokémon, al cual tendremos que hacerle una visita seguramente antes de ir al gimnasio, porque... Tengo los pokémonos un poco regular de vida, si no recuerdo mal, ¿verdad? Sí, están bastante mal, la verdad. Así que venga. También me estáis pidiendo mucha sangre en los episodios y eso está bien, pero coño, también... Podéis tener un poco de piedad conmigo, ¿eh? Si estudias allí, probablemente sea el líder del gimnasio. Si estudias en la casa de entrenadores, es esta. Es esta de aquí, ¿verdad? Si no recuerdo mal. Mmm, sí, es esta de aquí. Vamos a hablar un poco con la gente. Hola, nos conocemos. Quizás de Ciudad Petalia. Me permite presentarme, me llamo Treto. He estado viajando por el mundo en busca de grandes entrenadores, o más bien estoy buscando expertos en los combates pokémon. Así que, ¿qué te trae por esta escuela? ¿Tú también entrenas pokémon? El primero que tendrías que enseñar a los pokémon es el movimiento corte. Si no recuerdo mal, alguien de por aquí tiene el movimiento corte. Sí, de hecho ya lo he conseguido. A ver, ¿tú quién eres? Los pokémonos pueden llevar objetos, pero no saben qué hacer con las pociones y los antídotos, por ejemplo. Son un poco inútiles, ¿no? No saben qué hacer con ello. ¿Sabes que algunos movimientos pueden confundir a un pokémon? Un pokémon confuso puede hacerse daño a sí mismo sin querer, pero cuando acaba el combate se pasa al efecto. Vaya. Un pokémon que tiene una valla puede curarse a sí mismo. Hay muchos tipos de objetos que se pueden dar a los pokémon. Uf, qué cansado de coger apuntes. A ver, también te voy a decir que no es matemática avanzada, ¿sabes? O sea, aprenderse que las vallas tienen efectos, no sé, tampoco lo veo tan complicado. Bueno, no te veo gran futuro como entrenador. Siempre puedes hacerte youtuber. Cuando a un alumno no estudia nada, le doy jarabe de guerra rápida. Tu aplicación en el estudio se verá por la manera en que uses este objeto. Vale, pues guerra rápida. No me viene nada mal, de hecho. No me viene nada mal. Vale, pues yo creo que estamos bastante más o menos listos. Esta caseta, ¿qué? ¿Qué me dais aquí? Cada pokémon tiene una habilidad especial propia. Eso es cierto. Los pokémons son criaturas extrañas. También es cierto. ¿Y esta gente qué? Cada día es tan duro. ¿Qué es duro? Mi pirulo. ¿Hace falta preguntar? Pues levantarse para ir a trabajar, claro. Llevo fatal lo de madrugar. Bueno, cuando te levantas sí que es verdad que hay algo que está bastante duro. Anda, hola. Te doy la bienvenida a mi casa. Una preguntilla. ¿Has hecho de canguro alguna vez? Sí, alguna vez he tenido una base de canguro. Bueno, es una buena pregunta. Verás, acabo de ser padre y lo cierto... Hablando de preguntas. Se me olvidó hacer la pregunta del día. Ahora, bueno, seguramente la habéis visto en el layout ya. Pero yo la expanderé ahora. Verás, acabo de ser padre y lo cierto es que estoy algo perdido. Ahora tengo un problemilla. Mi hija Nappel se ríe muy poco. Creo que se riría más si le dejara algo divertido. ¿No sabrás alguna expresión graciosa por casualidad? Vaya, qué bien. ¿Y cuál es? Hostia, pues me ha pillado un poco en frío ahora mismo. Una expresión graciosa para que se ríe a la niña. No lo sé. Es que a mí realmente lo que son las expresiones no me hacen mucha gracia. Pero yo qué sé. Si insistes. Habrá que hacerle caso. ¿Insisten que son graciosos? Pues habrá que decírselo yo qué sé. Las palabras. Venga. ¿No? ¿Sí? ¿No? Ah, ya veo. Pues vamos a oírla, ¿vale? Las palabras, las palabras no le hacen ni pizca de gracia. Puede que Nappel sea una niña seria. Bueno, puede ser que la frase sea una mierda también. Por cierto, ¿qué le pasa al Pikachu este? O sea, ¿qué le pasa al Pikachu este? Es muy perturbador la cara que tiene ese Pikachu, por cico mío. Vale. Lo que decía, la pregunta del día. Bueno, básicamente, como sabréis, han lanzado... ¿Entra la casita? Está ahí atrás, sí. Últimamente han lanzado las de esto de Pokémon Sol y Luna un poquito, como sabréis. Aquí tenemos el gimnasio, por cierto. Han hecho, bueno, pues noticias nuevas y todo eso y evidentemente han sacado Pokémon nuevos. Estos Pokémon nuevos, pues hay algunos que molan más, otros que menos. Y a mí personalmente, pues, me gustan bastante en general. En línea general me gustan mucho. Y no sé, me gustaría saber cuál es vuestro favorito que han sacado hasta el momento. Yo creo que mi favorito sería None Koala, que me gusta bastante que haya un diseño de Pokémon Koala. Que eso, no sé, me gusta bastante. Además, cómo está hecho con el tronquito y todo eso, es bastante bueno. Cutieflight a mí me mola bastante. Y la verdad es que la remasterización está entre comillas que han hecho de Bullpix y Ninetales. Me parecen brutales las dos, me parecen muy buenas. Sandriu me gusta muchísimo porque tiene la cabeza así como un igloo, me parece genial. Sandras no me mola tanto, pero también está guay. Pero sin duda, Bullpix y Ninetales están guapísimos. ¿Qué? ¿Que mi Pokémon es una moneda? Eso ya lo sabía yo. Pues si te hace mucha ilusión, podría incluso darte a cambio de algo. Si quieres, te cambio mi Wizzing por un Totodile. Bueno, no tengo Totodile, lo siento. Pero, wow. Tampoco te lo cambiaría, yo creo, porque un Wizzing tampoco es un gran Pokémon. Y un Ferraligator, pues, no sé, mola bastante, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Gimnasio. Vale. Vamos así. Bueno, vamos a hacer un comatillo para ver qué nivel están, qué tipo y todo eso, que creo que es importante. A los entrenadores no debes tomarlos a la ligera. Ahora verás por qué. A luchar contra joven Anne. Él es un joven Anne. Vale, pues tipo fantasma parece, ¿verdad? Duskull solo es tipo fantasma. Así que no tiene mucha vuelta de tuerca. Nivel 10. Ha hecho maldición. Creo que en cuanto a nivel sí que vamos un poquito apurados, ¿eh? Vamos a tener que ir con mucho ojo en cuanto al nivel. Yo creo que vamos a tener que incluso levear un poquito. Vamos a tener que levear un poquito. No lo he matado. Lamentablemente me va a quitar algo de vida. Bastante, de hecho. Vamos con ladrón otra vez. Ojo, está preparando velocidad cortante, si no me equivoco, es el movimiento ese. Solo tenía un Pokémon, ¿verdad? Creo que sí. Venga. 207 subes de nivel, no está mal. Y casi otro nivel, ¿eh? No está nada mal. Mucha experiencia la que hago Duskull. Me has dejado a cuadros, Dios mío. Vale, tenemos algún combatillo de más. Así, lo que pasa es que tenemos los Pokémon un poco jodidos. Aquí tenemos... ¡Epa! Vale, vale. Esto es un combate doble, ¿eh? O sea que mucho cuidado. Es un combate doble. Aunque lo podemos hacer sencillo, creo que va a ser lo mejor. Vamos un poquito mal, ¿eh? Vamos un poquito mal en cuanto a los Pokémon de vida y todo eso. Yo creo... Que podríamos ir a alguna ruta antes de tal. Porque ya de paso vamos a aprovechar para capturar algún Pokémon. ¿Esto qué ruta es? 115. ¿Podemos atrapar algún Pokémon por aquí? No, de hecho aquí no podemos atrapar ningún Pokémon. No podemos atrapar nada. Pues no tenemos ni caña, ni tenemos nada. O sea que no podemos atrapar nada aquí. ¡Huevo suerte! Vale, eso me dobla la experiencia que me dan al Pokémon, ¿verdad? Sí. Vale, pues se lo vamos a dar a alguien, ¿eh? Yo creo que sí. Pero sin duda, además. Se lo vamos a dar a Pulse, de hecho. Porque tiene muy poco nivel. Está a nivel 6 solo. Y me conviene que suba de nivel. Garra rápida. Vamos a dársela también a alguien. Hombre, teniendo en cuenta que Ginasio es tipo fantasma. El que mejor me va a venir va a ser Chara. Así que la voy a dar a él de momento. De momento yo creo que va a ser lo mejor. ¿Y tú qué me cuentas? ¿Tú me das algo? ¿Me dices algo bonito? Explorar cuevas no es como darse un paseo. Nunca sabes cuándo aparecerá un Pokémon salvaje. ¡Qué emoción! Dios mío. Vale. Vamos a ir hacia la derecha. Que sí que había una ruta en la cual podemos atrapar algún que otro Pokémon, yo creo. Aquí está, ruta 116. Aquí sí que tenemos algún Pokémon que atrapar, ¿eh? Y también tenemos una Pokéball ahí. Venga, vamos a ver qué Pokémon sale. Tengo... Uy, cuidado. Hay un hombre ahí mirándome. ¡Guau! Larvitar, tío. Esto puede ser muy clave, ¿no? Hostia, Larvitar puede ser extremadamente clave, tío. Yo tanto quejarme de que salían Pokémon súper guapos a ellos, tío. Poder pasado, mucho cuidado. Mierda, encima se ha subido las estadísticas, tío. ¡Buah! Es que es muy bueno, tío, esto, ¿eh? A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, podríamos usar la Master Ball, la verdad. Y sería casi bueno. Porque es que... Vamos a reservarla. Vamos a tirar un... Es que no quiero que me maten a... No quiero que me maten a nadie. Estamos muy mal de vida. No quiero... No quiero que me maten a nadie. Podría utilizar alguna valla. O algo así, porque pociones no tengo. Valla aranja. Restora 10 peces en el combate. No la veo tampoco nada del otro mundo. Es que 10 peces son muy pocos. Pero bueno, ¿cuántos peces me ha quitado él con un golpe? Me hará quitar más o menos 11 o así. Tampoco me ha quitado mucho más. Vamos a utilizar una valla aranja porque creo que tampoco va a pasar nada. Ojo, ojo. Está haciendo cabezazo, ¿verdad? Vale. Vale. Vamos a cambiar de Pokémon. Vamos a meter a Peter. Que no me va a hacer nada con cabezazo. Buah, es que estoy muy nervioso porque quiero atraparlo 100%. Quiero atraparlo 100%. ¿Sabéis que voy a tirar la Master Ball? Es que me parece un Pokémon demasiado clave como para ignorarlo. Me parece un Pokémon demasiado clave para ignorarlo. Vamos a tirar la Master Ball. Venga, que sea lo que Dios quiera, ¿vale? Tiramos la Master Ball. Y atrapado, evidentemente. Ya está, el árbitro ha atrapado. Bueno, es una manera un poco sucia de atrapar, pero evidentemente si la tengo, pues tendré que utilizarla en algún momento. Nace bajo tierra a grandes profundidades y se abre paso hasta superficie, comiendo lo que encuentra en su camino. Hasta que no llega arriba, no conoce a sus padres. Porcillo, ¿no? ¿Quieres ponerle un mote al árbitro? Sí, evidentemente. Y vamos a mirar un poquito los motes del episodio, como siempre. ¿Qué tenemos por aquí? Bueno, este comentario me hizo bastante gracia porque fue en plan... Sí, fue bastante gracioso. En plan, si pones mi mote no te arrepentirías y tal. Pues venga, vamos a ponértelo. Espero no arrepentirme. Además se lo ponga un Pokémon bastante épico. Vamos con ello. Es... Vale, el mote es Archanger, ¿vale? Pero voy a ponerle solo Arch porque me parece que Archanger va a ser muy largo para el layout. Así que le pongo Arch, ¿vale? Pero que sepas que eres tú, Archanger Mix. Así que espero no arrepentirme, como bien has dicho. Y venga. Vamos a poner a Arch en primera posición. Vamos a mirar también, como siempre, la habilidad y todo esto. Corte fuerte, evita que se baje el ataque, no está mal. Eh... Ataque, velocidad, cabeza... Cara susto, cabezazo, avalanche y poder pasado. Pues está relativamente bien, ¿eh? Vamos a pillar aquí un poquito la Pokéball esta. Flauta negra. What? Esta no era una que me quitaba... Pues el sueño, no. El sueño era la blanca, puede ser. No recuerdo que hacía esta. Aleja a los Pokémon salvajes. O sea, es como un repelente. Pues... Tenemos un repelente infinito ahora mismo, ¿verdad? Si no me equivoco. Bueno, puede ser interesante. Vale. Pues yo creo que vamos a curar a nuestros Pokémon, ¿vale? Aunque me sepa mal, pero es que lo necesitamos urgentemente. Y vamos a quedarnos con 5 tokens ahora mismo. Tenemos un Pokémon nuevo, bastante clave, de hecho. Bastante, bastante clave. Puede ser algo muy bueno. Lo malo es que los ataques que tiene tampoco son nada del otro mundo ahora mismo. Y seguimos necesitando levear. Eso va a ser uno de los problemas principales. Así que vamos a... Bueno, aquí tenemos toda la vida. Vamos a ir a combatir contra la gente que hay dentro del gimnasio. Que puede venir bien. Y yo creo que por la vida que tenemos podemos estar preparados para hacer un combate doble. Vamos a poner a Push. Muy cerca de... O sea, vamos a ponerlo en primeras posiciones, digamos. Vamos a poner a Arc, yo creo, también. A Arch. O incluso a Chara, porque va a ser el más clave en este gimnasio. Así que me conviene tenerlo a un nivel un poquito más alto, quizá, que el resto. Y venga, va. A ver qué me enseñas. Si no puedes vencerme a mí, ya puedes olvidarte de derrotar a Petra. Ya sé que estamos en medio de una ciudad, pero no te servirá de nada. Mi Pokémon Roca no se anda con chiquitas. Échate a temblar. Uh, mira cómo tiemblo. Bueno, no me puedes ver porque no tengo la campuesta, pero estoy temblando. Joven Joe y Montañero How. Está bien, la verdad. Se llaman bastante parecido. Dusko nivel 8, Gas nivel 8. Es que esto me despista un poco porque ahora es un nivel como muy bajo, ¿no? Realmente. Ah, mira, me viene bien. En verdad, Fibas me viene bien porque tiene intimidación. Y los movimientos de tipo fantasma son de categoría física, como sabréis, en esta generación. Vamos a hacer ladrón a Dusko, que me parece bastante peligroso. Más que nada porque Gasly ya lo conocemos y sabemos que tiene movimientos de tipo veneno. Vale, se acaba de suicidar Dusko. Lo único malo es que nos hará cambiar algún Pokémon. En este caso es Chara, que es el que peor me viene, la verdad. Pero bueno, es lo que hay. Eh, push. Vale, ha subido el nivel 7, que está muy bien. Chara nivel 9, que también está muy bien. ¿En serio aprende Robo? La madre que lo parió. A ver, Chara, tú y yo vamos a tener que tener una conversación seria. Porque, a ver, has aprendido ladrón. Que te lo dejo pasar, ¿vale? Has aprendido Robo ahora. ¿Qué es lo siguiente? Atraca más normal, tío. O sea, no sé. Eres lo puto peor de los Pokémon. Vale. Robo no me interesa mucho, la verdad. No es un movimiento que me fascine demasiado. Deja de aprender Robo, sí. Eh, ¿qué más sacar? Shaped. Mmm, vale. Aún tengo que utilizar... Mierda, el gas venenoso puede ser peligroso. Mucho ojo con ese gas. Eh, hidropulso, a ver qué tal el daño. Uf, no demasiado bueno. Y vamos a tener que cambiar a Chara, definitivamente. Porque no me gustaría que muriera bajo ningún concepto. Y ahora mismo tienes las papeletas. Vamos con... Vamos con Arch, que tiene avalancha, que se ataque a los... No. Ah, no. No, no, calla. No, evidentemente. A ver, push. Tiene que atacar normal. No. Push, ataque normal. Hidropulso. A Gasly otra vez mismo, da igual. Y tú, cámbiate por Arch. Ahora sí. Ahora lo hemos hecho bien. Más que nada porque... En cualquier caso podemos volver a sacar a nuestro amigo. A nuestro amigo Chara y ya está. Bola sombra, ojo. Uf. Hostia, las defensas de push dejan bastante que desear, eh. Vamos a cambiarlo, evidentemente. Vamos a meter a Chara. Porque ahora mismo está en peligro extremo, push. Y vamos con avalancha, venga. A avalancha sabéis que le damos a los dos. Está de puta madre. Colmillo veneno no me hará mucho daño porque soy tipo roca y tierra. O sea que... Ni mierdas. Con mucho me puede... Me puede joder un poco en el sentido de envenenarme. Pero ya está. Arch está confuso, no te confundas, por favor. Mierda. Lo malo es que voy a tener que volver a curar a mis Pokémon prácticamente seguro. Pero bueno. Vamos a derrotar a Gasly porque me puede envenenar y es lo que más me preocupa ahora mismo. Vale. De hecho se ha suicidado. Lo único malo es que me va a volver a obligar a cambiar. Vale, me obliga a cambiar a Ark. Que tampoco está tan mal, la verdad. Tampoco está tan mal cambiar a Ark ahora mismo. No lo veo tan descabellado. Push ha subido nivel 8, que me viene muy bien eso. Tareareen. Duskull. Vale. No está mal. De hecho se va a comer rapidez. No me va a hacer mucho daño a Ark. Lo bueno. Achar a lo mejor un poquito más. Tampoco demasiado. Bueno, no está mal esto. Venga, ladrón. No ha hecho suficiente daño. Lo menos que va a comer mucho daño a Ark ahora por esto y por la maldición. Pero tenemos la posibilidad de darle a Shappet con esto. Tenemos la posibilidad de cambiar. O sea que tampoco no pasa nada. Vamos con Montoy porque también me conviene subirlo en nivel. Porque a él no le van a hacer daño en este gimnasio básicamente por el tipo que tiene. Shappet adaptación. Bueno, va a hacer rapidez, que no pasa nada. Un poquito de daño que se va a comer Charo. Un poquito para Montoy. Golpe crítico a Montoy, de hecho. Venga, Shappet, derrótate por favor. Mierda. Un poquito de daño, ¿no? Vale, vamos con ladrón de nuevo. Podríamos ir con metrónomo, la verdad. Pero ya sabéis que metrónomo puede ser peligroso. Vale, se acaba de suicidar Duskull. Por toda la cara. O sea que no pasa nada. Adiós Duskull. Adiós Shappet porque el ladrón va a dar a Shappet. Mierda, ataca antes metrónomo de Montoy. Pantalla humo. Bueno, no está tan mal. Podría ser peor, la verdad. Vale, le he bajado la precisión. Podría haber sido una explosión o algo así y llorar. Vale, pues en este gimnasio. En este episodio creo que no me va a dar tiempo a hacer el gimnasio. Yo ya seguramente, o sea, ya es casi seguro que no me va a dar tiempo. Pero de cara al siguiente, pues sí, evidentemente. Vaya, se diría que tienes potencial. Por todos los peñascos. Tú sí que no tendrás con chiquitas. Madre mía, ¿eh? Estoy fuerte, estoy rocoso. Vale, veamos. Bueno, Peter, por ejemplo, tiene mucha vida. Aunque no nos va a servir demasiado en el gimnasio. Diro sí que nos puede servir realmente. Así que vamos a intentarle... Uy, ¿qué tenemos envenenado? Dios mío. ¡Ojo, push! Y le quedan muy pocos PS, ¿eh? ¿Tenemos algo que cubre el envenenamiento? Sí, ¿no? ¿Alguna valla? Sí, tenemos... Vale, tenemos vallas meloks a punta pala. Vamos a dársela. A push, porque no quiero que muera ni de coña. No, ¿qué cojones? Dar no. O sea, quería usar ahora. Vamos a dársela en push. Venga. Y definitivamente el siguiente episodio va a ser el gimnasio. Porque este me parece a mí que ya no va a dar tiempo ni de coña. No, de hecho estamos en 20 minutos ya. Voy a hacer algún combatillo más por los loles un poco. Pero de hecho ni me debería dar tiempo a hacer esto. Mis Pokémon son lo más. Ahora vas a ver. Venga, a ver qué tienes. Sorpréndeme. Sorpréndeme. De hecho, quizá debería incluso ir a farmear un poquito de nivel. Quizá lo haga. Mira, Odish. Perfecto. Me viene muy bien para Diro. Vamos con doble ataque. Que siempre nos viene relativamente bien. Qué poquito daño. Bueno, también es verdad que es tipo veneno. Así que le hace daño neutro. A Raigo. Vale, mucho ojo. Mucho ojo porque se va a curar quizá más vida de la que le he quitado casi casi. No, tampoco. No cura tanto, la verdad, Raigo. Pero vamos con Pinvisil. Ahora que lo pienso, quizá Diro debería enseñarle corte. Porque Telaraña, por ejemplo, no es un movimiento que me guste demasiado. Es por Agodón. ¿Vale? ¿Qué era eso? Me baja la velocidad, quizá. Sí. Se sigue curando con Arraigo. Creo que voy a ir con Pinvisiles porque me ha dado mejor efecto. Realmente que doble ataque. Bueno, mientras me baja la velocidad y no me pegue. No me preocupa. Mientras no me haga planta feroz o algo así de estas cosas que me hacen así a los hemao. No pasa nada. Venga. Vale. Más de dos ya es algo. Ya hemos hecho más daño. Pero tío, a cinco o algo así, tío. Es que es lamentable esta mierda. Joder, me podría haber salido con Encadenado, ¿no? Esa habilidad me hubiera venido muy bien. Aromaterapia. Bueno. Está muy bien eso. Está de puta madre. Guau. Impregnó la zona. Un aroma balsámico. Estoy en la gloria. Venga, va. Cinco, cinco. Tú puedes. Tío, es que no pasas de tres. Eres lamentable. Eres... Oh, en fin. Venga. Aromaterapia. Bueno, yo creo que cuando acabe este episodio me quedaré farmeando un ratillo, ¿vale? Fuera de cámara. Aunque, bueno. Más que fuera de cámara, lo grabaré todo, evidentemente. Y luego, en el siguiente episodio, antes de empezar el episodio, lo pasaré un poco a cámara rápida para que veáis así, para que os fiéis de mí, digamos, en el sentido de que no se va a morir ningún Pokémon leveando, ¿vale? Voy a intentarlo, al menos. Que no se muera ninguno. Si se muere alguno, pues lo veréis también, evidentemente. Pero vamos a intentar que no sea así. Y seguramente vaya... Vaya por los dos entrenadores que me dejé en la playa antes del bosque. No sé, iré a sitios así un poquito para atrás para asegurarme de que no muera. Ráfaga. Bueno. Si no me equivoco, subí al ataque especial. Lo único malo es que el tipo bicho es físico en esta generación. El tipo tierra también. Luego, cuando evolucione el tipo volador también es... También es físico. ¡Hombre! La verdad es que no me conviene demasiado, ¿no? Pues los tipos y todo eso. Vamos a olvidar, Ráfaga. Ráfaga no me conviene demasiado. Vale, ahí me he hecho un rayazo. ¿Dónde hay tiritas por aquí? Dios mío. Vale, pues nada. De cara al siguiente episodio ya tenemos el planning hecho. Va a ser... Bueno, primero de todo espero que me contestéis a vuestro Pokémon favorito de séptima generación. De momento, en los comentarios también espero eso. Que en el siguiente episodio podamos... Bueno, veréis el... Este le veo que he hecho a cámara rápida. Y aparte iremos al gimnasio 100% seguro, ¿vale? Creo que voy a subir hasta nivel... ¿Qué nivel estamos? Creo que voy a subir hasta nivel 12 a todo, más o menos. Creo que va a ser lo ideal a nivel 12... 12... Bueno, incluso 15 no estaría mal del todo. 15 no sería tan descabellado, ¿eh? 15 a lo mejor me conviene. Bueno, ya lo veremos. Vale, un poquito sobre la marcha. Bueno, perdón, nada. Ha habido una pequeña interrupción. Pero, en fin, no pasa nada. Ya estaba despidiendo, así que venga. Lo que digo. Espero que os haya encantado el episodio de hoy, como siempre. Podéis dejar un like. Podéis dejar comentarios. Explica Tarsis. Hasta pronto. Chao. Chao.